Hola chicos y chicos, bienvenido un día más a mi canal. Me voy a ir al centro comercial, hoy es 15 de enero. No sé si lo veréis antes o después del vídeo de las rebajas, pero me quiero ir a primar y quiero ir a Alojado Gatubreto, Tienda Casa, a Zara Home, a ver lo que hay de rebajitas y las nuevas tendencias de decoración, pues ya para este nuevo año 2022, a ver qué es lo que se está llevando, qué mueblecito hay, qué tipo de decoración, qué tipo de lámparas, que estoy en busca de una lámpara... En fin, voy a echar un vistacillo a ver qué cositas tienen de decoración, así que si no te quieres perder todas las tiendas de decoración que hay en el centro comercial Nevada aquí en Granada o de tu comunidad, lo puedes pedir también online y seguramente que habrá estas tiendas en tu ciudad. No te pierdas este vídeo, vente conmigo al centro comercial de tiendas y que comience el vídeo. Bueno chicas, la primera tienda que vamos a entrar es a primar, por aquí tenéis estos portapastelitos de la mini y voy a ver a ver qué vamos viendo de decoración. Hay muchísima decoración de Mickey Mouse, pero no sólo como infantil, sino para poner en un salón o para poner la habitación que tú quieras, así como de Mickey. Tenéis platitos con la carita de Mickey y además los platos son muy monos, blancos y negros, tenéis cuadros. Las típicas mantitas para el sofá, 16 euros, calentitas, en rosa, marquitos de tambor, de bambi, estos cojines que me parecen monísimos. Mirad, esta tetera que está aquí, solita y abandonada, qué cosa más bonita, por favor. Está un poco arrasado la estantería, pero es que están colocando y están poniendo cositas nuevas. Pero hay muchas cosas, ya os digo, de licencia, de Winnie the Pooh y de todo. Esta es la zona del baño, mirad qué toallas más monas, son súper grandes, 12 euros y como muy mulliditas, así muy gorditas. Las tenéis en blanco y las tenéis en gris. En rosa también veo por aquí. Esta es lo mismo, 12 euros, es la más extra larga pone. En marroncito, en rosita, en celeste, en azul más grisáceo, verde oscuro, verde botella, mostaza, azul eléctrico, en fin, un montón de colores. Esta estantería blanca la tienen también a la venta. Creo que es 37 euros. Y por aquí las cestitas, las cestitas de mimbre en gris, en blanco, en negro, en cuerdecita como en yute. Esta me parece monísima, esta de aquí. Vienen plegadas. Y esta tengo que decir que son dos. O sea, el precio que tiene viene en dos cestas. Una más grande y una más pequeña, 16 euros. Que me parece que está genial, genial de precio. Las dos por 16. Por aquí tenemos más, estos de mimbre, como de cuerdecita. Aquí estas bandejas como para guardar zapatos. Y candelabro en cristal. Mirad, esta es la estantería que he dicho antes, 30 euros. La tenéis. La que estaba montada en el escape, así como en la tienda. Candelabro de madera de cristal. Más cestito, en rosa, en gris. Etiquetas rojas, que es lo que a mí me gusta. Las etiquetas rojas que tengan un poquito de rebaja. Pues tenéis esos candelabros en dorado. Para poner varias velas y los blanquitos a 3 euros. Los teníais bajados a 3 euros que me parece que está genial de precio. Para navidades o porque tengáis decoración en esos tonos. Bandejitas de espejo en plata, también bajadas de precio. Esta estantería ya os digo que tiene como ofertillas y bajadas de precio. Aquí, ¿qué más cositas? Estas bandejas de cristal, como espejo así negrito. Y estas que son como de bambú, también las tenéis, bajadas de precio a 4 euros. Atención, por favor, Elena. No se puede en extensión muchísimo, gracias. A ver qué más cositas vemos por aquí. Mirad qué cuadros más monos, como estampado así en rositas. También bajadas de precio. Y vamos a ver por aquí, cositas de decoración, más cuadros, en granate, cartelitos como así, como en bambú y madera. Esta composición de 3 cuadritos me parece monísima. Y estas de arriba, tiene texturas como cuerdas y cosas así, que también me parece que están muy en tendencia. Y estas lucecitas también las tenéis en bajada de precio, que son como farolillos así de papel. De 6 euros que estaban, ahora se quedan en 3. Teníais bastantes. Vamos a ver qué más seguimos viendo por estos pasillos. Voy a detener lo que yo vea que es más significativo, llama más la atención o es más bonito. Estos jarrones me parecen muy monos todos, en general todos. Los budas en negro, como elefante meditando también a 2 euros en dorado. Diferentes jarrones para meter vela. Hay cosas muy monas, como muy de diseño. Y por aquí marquitos de foto también los tenéis con etiquetas rojas, para que veáis un poquito, a una vista general, que veáis lo que hay en oferta así con etiquetas rojas. Los marquitos están a 3, 2 euros, diferentes precios, pero más o menos. El jarróncito este también, cristal muy mono. Y por aquí me vengo a la zona de cosas de cocina. Tenéis para este portamantequilla 5 euros, que me parece monísimo, pero yo la verdad es que no le daría uso para nada. Esta vajilla que ya la enseñé en su momento, que tenía el precio real y ahora está rebajada, hace así como antiguo, me parece también muy mona. La tenéis en oferta. Y en azul marino también tenéis otra. Y por aquí más cositas rebajadas, cuencos como de barro, todo así como estilo antiguo, bajo platos de metal dorado, también muy bien de precio. Los jarróncitos a 4 euros, tablas de madera que se están llevando muchísimo para decoración o para utilizarlas a 7 euros, cuenquitos para los cereales a 3 euros, así como antiguo, muy chulo. Estos jarrones en azul a 4, rebajados. ¿Qué más cositas vemos? A ver, aquí se una mesa montada, esto ya no es de etiqueta roja, pero para que veáis, pues el mantel, la cubertería en negro, los platos haciendo todo como amarmolado. Y la cristalería también como cristal negro, que se está llevando mucho el blanco y negro en decoración. Y las vemos en primar. Ahora nos vamos a Zara Home, a ver qué vemos. Tanto de rebajas como de nueva colección. Todos estos cojines son nueva colección, me encantan. Por ahí podéis ver, nueva colección. Todo como tejidos muy naturales, muy en tonos crema, muy de cuerdecita, así muy rústico. Y por aquí voy a ver, en general, una vista general, los colores que se están llevando, las texturas. Vemos ahí tonos tierra, el verde mint, el mostaza y el azul marino, que se está llevando muchísimo. Ya se llevaba y se sigue llevando esta temporada de primavera. Se va a seguir llevando, por ahí seguimos viendo tonos tierra, tonos mostaza, cestitos de mimbre. Cestitos de mimbre los veis en todas las tiendas. Tonos crema, este tipo de cesta así como trenzada, rústico, se está llevando un montón. Se sigue llevando porque ya lleva en tendencia un montón de tiempo. Por aquí, a ver qué más cositas os vemos. En tejidos, florecitas ya primaverales. Y a ver si consigo ver algo de rebaja. Quiero enseñaros algo que esté rebaja. Mirad esto, qué rústico, qué basto, como que si lo hubiesen hecho los primitivos, yo qué sé. Como muy rústico todo y esto sí está en rebaja. A partir de 15,99 tenéis los jarroncitos. Este es como una vasija así como súper antigua o rústico. Y por aquí, ropita de cama. También tenéis en oferta fundas nórdicas a 59,99. Colchas para la cama desde 59,99. Y por aquí nos vamos a la zona de cocina. A ver lo que queda de rebajita. Y para que veáis esta mesa en tonos azules, verdes. A ver qué más cositas encontramos. Estos son como utensilios de cocina. Tarritos de cristal. Las típicos servilleteros. Pañitos de cocina. Molinillos. Coladores. Todo esto lo tenéis en rebaja. Pues esos paños de cocina. Mantelitos individuales. Una quesera. Para poner el pan. Vajillas. Así sueltas. Que yo creo que ya quedan piezas sueltas. Pues todo esto lo tenéis con bajadas de precio. La cristalería. Copa. Desde 1,99€. Ya podéis ver. Quedan algunos restillos de Navidad. Vasitos de cristal. En diferentes colores. Eso está muy en tendencia. En verde. En amarillo. En azul. Pero las cristalerías de colores. Y aquí tenéis unos salvamanteles. También rebajados. A 7,99€. Y viene el pack de 2. En colores también que sirven mucho para la primavera. Y ahora ya nos vamos a la tienda Aloja de Gato Preto. Vamos a entrar a ver que vemos qué tendencia nos encontramos en esta tienda. Lo mismo, tonos verdes, mostazas. Se están llevando un montón los colores fuertes. A apostar por colores fuertes. Mirad que vajilla como de tonos naturales. Y aquí me encuentro mucho blanco y negro. Blanco y negro. Muchísimo. Como Gilles Brede. En jarrones. Velitas por aquí. Esto más colorido. Mirad esta mesa que bonita montada. Aunque le han puesto ahí un montón de calabazas. Que ya no sé por qué. Porque no estamos en otoño. Pero bueno, creo que lo han puesto así a modo decorativo. Para cualquier época del año. Y esto es lo que tenéis de rebajita. Plato suelto. Que si tenéis la suerte del modelo que os guste. Encontrad la cantidad que necesitáis. Pues está genial. Cubertería. Vasitos de cristal. Por ahí podéis ver. Como todo con mucho estampado. Y por aquí podéis ver la nueva colección de primavera. Mirad que estampado. Todo de flores. Para poner una mesa. Pero vamos, colorida, colorida. Y esta la combinan con una cubertería en tono dorado. Que está también máxima tendencia. Mirad que mono aquí. El jarroncito blanco y negro. Y este mueble. Que a ver qué precio tiene. 449 euros. Es madera buena. Pero tiene ese precio. Y vamos a ver. Ahora vamos a irnos a la tienda. Casa. Seguimos viendo mucho blanco y negro. Mucho mostaza. Tonos tierra. Maderas. Salvamanteles. Salvamanteles. Alfombras de bambú. Tejidos naturales. Madera vasta. Sin barnizar siquiera. Y el verde mint. El verde mint me estoy dando cuenta de que también está mucho en tendencia. Tanto en cojines. Como en utensilios. En cosas. En cestas. En cositas de organización. De ordenación. Por aquí podéis ver un poco. El verde mint se está llevando muchísimo. Y más cestitas de mimbre. Esto en el metal negro también se está llevando un montón con madera. Un montón. Y bueno. Cosas para organización. Cajitas. Para escritorio. Por aquí os enseño esta mesa que está montada. Lo mismo en tono. Mucha madera. Y tonos negros. Se lleva muchísimo en vajillas. En platos. Mirad que espejo más bonito. 149 euros. Y las mesas en blanco y negro. Se está llevando un montón. En tonos grises. En tonos oscuros. Por aquí veis estos espejitos redondos. Que yo estoy echando un vistazo. Porque tengo ya en mente el próximo proyecto que voy a hacer en casa. Y estaba echando un vistacillo. Pues eso. Para ver. Qué es lo que me convence. No me convence. Para comprar. Tono verde. Lo estáis viendo ahí. Con dorado. Mezclado con dorado. Y con lámparas de bambú. De caña. De yute. De cuerda. Se lleva muchísimo. La madera. La cuerda. Mezclado con el metal negro. Se está llevando muchísimo. Ahí tenéis los típicos espejitos. Mirad que mono. Y por aquí. Mirad las botellas estas. Con estas lucecitas de navidad adentro. Que para todo el año. Adorna un montonazo. Y bueno. Con estos espejitos. A ver qué precio tiene este. 14 euros. Me parece monísimo. Y esto endoradito. En forma de gota. Vamos a ir despidiendo por aquí. El tour. De decoración. De las tiendas. Espero que os haya gustado. Y que os hagáis una idea. De lo que se va a estar llevando. Esta primavera. 2022. Pues bueno chicas. Os enseño. De la tienda. Casa. Tengo esta bolsita. Y he cogido esta estantería. Que me parece monísima. Se le ha caído el palito. El palito va aquí. Y es como para. Bueno yo la quiero. No sé si la podéis apreciar. Ya ponéis todo el fondo. Esta estanterita. En negro. Lleva aquí como para poner. Lo que quieras. Botecitos. Y aquí un palito. Para enganchar. O el rollo de papel. De la cocina. O dos rollos de papel higiénico. Para. Pues para el. El baño. Yo lo quiero poner. Eso pues para la lavandería. Que también tenemos. Ducha. Y tenemos inodoro. Pues para. Almacenar aquí. Los rollos de papel higiénico. Y aquí poner. Y utilizar. A lo mejor le voy a poner. Una plantita pequeña. Al lado. Pero. Va a llevar. Mucha madera. Y toquecitos en negro. Solo voy a adelantar eso. De la reforma. De la lavandería. Y me ha gustado muchísimo. Tenía un precio de 13 euros. Y se ha quedado 9. Porque había ya re bajita. Y esta es la revistita. Que me he traído. De. Pues eso. De la tienda. Y como podéis ver. Pues mucho. Lo que habéis visto allí. Tonos tierra. Negros. Cosas negras. Y el verde mint. El verde mint. Se está llevando también. Muchísimo. Lo he visto repetir. En varias tiendas. Aquí tienen cosas muy bonitas. Para. Para eso. Pues para la cocina. La zona de la lavandería. Cajitas de almacenaje. Y todo eso. Negro madera. Blanco negro madera. Y verde mint. Es lo que. He visto más. Tecnología. O sea más. Lo he visto como más. En tendencia. Y para la cocina también. Para la cocina. Mucha madera. Madera como muy rústica. Muy natural. Y eso. Y toques negros. Se repetía muchísimo. Cestos de mimbre. Lo que ya se ha estado llevando. Y en fin. Un poquito eso. Que espero que haya gustado este vídeo. Si es así. Déjame edito arriba. No olvides suscribirte al canal. Si todavía no lo has hecho. Y si te gustan los vídeos de reformas. Los vídeos de decoración. Y quieres que siga o vuelva a ir otro día a ver o que me ponga en comentarios qué tienda te gustaría ver de decoración o qué tendencia hay de decoración. Me gustaría ir a Carrefour y al campo. A ver qué es lo que pone nuevo de deco y de cositas para la casa. El momento de compra y renovar cosas para la casa. Ya sean toallas, paños de cocina y todo. El momento es ahora en enero. Pone muchas ofertas para cosas de la casa. Fundas nórdicas, etc. Así que pues nada. Que aquí me despido el vídeo. Que muchas gracias por verme un día más. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Un besazo y chao.